El diario de Jenny, capítulo 8, temporada 2. Bien, Pío, yo voy a hablar con los del equipo para preguntarles unas cosas, y tú ve con las porristas si quieres, o no sé. Ok, bye. Bye. Bueno, y así estamos bien. Ok, 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 ok. Hola, Jenny. Pío, pequeña, hola. 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 Hola, chicos. ¿Cómo están para mañana? ¿Nerviosos? Más o menos. Un poco. Con esperanzas de ganar, pero sí, también nerviosos. Lo mismo digo. Bien, ¿por aquí? Sí, nervioso. Muy nervioso. Yo también tengo esperanzas, más o menos. Y estoy nervioso. Bueno, yo creo que va a salir todo bien. Si usamos las técnicas y las maniobras, va a salir todo bien. Ay. María es tan linda. No puedo creer que tengamos que ser rivales. Quiero decir... Sí, voy a hablar con los de mi equipo. ¿Quién engaño? Le voy a hablar a María. Espero que salga todo bien. Hola, María. Alexander, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien, bien. Por suerte, bien. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Quién es usted? Ah, yo soy poli. Soy... Perdón. Yo soy poli. Soy el árbitro. Bueno, el árbitro. O como quieran llamarme. Ah, ¿para mañana? Sí, mañana es sábado. Sí, para mañana. Ah, perfecto. ¿Qué... ¿Por qué está aquí ya tan pronto? Quería que llenen esto. Primero el nombre del equipo y las porristas y todo eso. Y... De aquí y luego el equipo rival. Ah, bueno. Genial. Sí, lo haremos. Necesito... Bueno, lo que dice ahí, los nombres de los capitanes, los profesores, los equipos y todo eso. Así que, bueno. Bueno, dentro de 10 minutos vengo a recoger esto. Mientras llenenlo. Y bueno, bye. Bueno, chicos. Ya ven, tenemos que llenar un papel. Sí, sí. Siempre es lo mismo. Siempre. ¿No era su primer campeonato, como le dían? Bueno, sí. No importa, no importa. Bueno, yo primero era, ¿no? Sup. Listo. Ahora tú. Listo. Dijo que ya venía, ¿no? Ajá, eso creo... Bueno, sí. Hola, ya llenamos. Perfecto, me lo llevo. Nos vemos mañana. Adiós. Chao. Hasta luego. ¿Y están nerviosos tus chicos y chicas para mañana? No les pregunté, pero lo iba a hacer ahora. Ah, ¿qué viniste a decirme? Nada, simplemente quería saludarte. Bueno, yo voy a hablar de técnicas y eso con mi equipo. Si quieres tú voy a hablar con el tuyo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, adiós. Ajá. Sí, adiós. Adiós. Ay, Mari, 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 Mari. Mari, Mari, Mari. ¿Qué? No entiendo por qué me dices eso. ¿Qué pasó ahora? Simplemente que es obvio que te gusta Alexander. ¿Qué dices? Es mi alumno. No, bobita, yo no. ¿Se refieren al profesor? Pues, es el único profesor que queda. Digo, el único Alexander que queda. Así que, ¿tú qué crees? Pero, no, no me gusta. ¿Por qué? Simplemente por esto. Ay, sí, hola, ¿cómo estás? Ay, sí, bueno, adiós. Por eso, siempre le hablas como si fueras una princesa súper enamorada. Ay, no, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Si te gusta, si te gusta. ¿Qué no? Que sí. Ay, chicos, chicos, chicos. Voy a hablarles a las porristas. ¿Ustedes qué dicen? Sí, le gusta. Totalmente. Está súper enamorada. Sí. Hola, chicas. Hola, Mari. Hola. Hola. Ya cada vez falta poco para mañana, ¿no? Sí, sí. Sí. Al día siguiente. Ay, qué nervios. Ya todos están aquí. Ay, sí. Ay. Tranquilos, tranquilas. Todo va a estar bien. Uf, eso espero. Hola, señoras y señoras. Hola, hola. Hola, holi. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, estamos aquí para presenciar una lucha, por así decirle, a un campeonato entre los equipos de los tigres y los tiburones. Tigres, 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 tiburones, tiburones. Bueno, bueno. Presentando a la mascota del equipo de los tigres. ¡Woo! ¡Bravo, mascota! ¡Woo! ¡Woo! ¡Bravo, genial! ¡Woo! Bueno, ya te puedes poner a un lado. Sí. ¡Woo! Muy bien. Ahora, vamos a presentar a los equipos que son por la razón a la cual vinimos aquí. Pero antes, perdón por hacerlos esperar, ¡las porristas del equipo de los tigres! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Woo! 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 ¡Bravo, porristas! ¡Sí! Bueno, ahora sí. ¡Aquí está el equipo de los tigres! Jenny, se ve preciosa. Graba todo. Sí, tú sacas las fotos. ¡Woo! ¡Genial! ¡Bravo, tigres! ¡Woo! Pónganse en sus lugares. Y ahora, con ustedes, el equipo de los tiburones. ¡Woo! ¡Woo! Bueno, y antes de empezar, les vamos a presentar a los profesores de los equipos. Primero, la profesora María del equipo de los tigres. ¡Woo! ¡Woo! ¡Mari! ¡Así, María! ¡Bien! ¡Woo! 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 Hola, puedes sentarte. Ah, sí. Vamos, chicas, fuerza. Alienten bien. Sí, sí. Y con ustedes, Alexander, el profesor del equipo de los tiburones. ¡Woo! ¡Alexander, genial! Muy bien, ya estamos todos bien colocados. Prontos. ¿Listos? ¡Ya! ¿A dónde crees que vas, niño? Pásamela. No a mí. ¡Ay, tren! ¡Ah! Acá, acá, acá. Pablo, Pablo. Voy acá, allá. ¡Dale! ¡No! ¡Gol! ¡Woo! ¡Tiburones! ¡No! ¡Tiburones! Vamos, chicas, es nuestro momento. ¡Dame una T! ¡T! ¡Deme una I! ¡I! ¡Deme una G! ¡G! ¡Deme una R! ¡R! ¡Muy bien, chicas! ¡Gol! ¡Woo! Después de estar varios minutos jugando y haciendo goles... Vamos empatados. Chicos, chicas, vamos, un gol más y ganamos. ¡Un gol más, por favor, vamos! ¡Tigres! 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 ¡Ay, Dios! ¡Pablo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Jorge! ¡La tengo! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Hice gol! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Gana el equipo de los Tigres! ¡Woo! ¡Tigres! 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 ¡Sí! 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 ¡Oh, Dios! ¡Ay, es lindo verla contenta! ¡Pero no! ¡No! ¡Bú! ¡Asquerosos! ¡Ah, qué asco, Bu! ¡No se merecían la victoria! ¡Ach! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Tú estabas acabado! ¡Ach! ¡Bravo! ¡Woo! 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 ¡Bravo! ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Muy bien, hijito! ¡Así se hace! ¡Ay, mamá! ¡Angie! ¡Muy bien! ¡Gracias, ma! María, buen partido. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Y aquí está la copa para el equipo ganador! ¡Woo! ¡Sí! Continuará.